Hola, ¿qué tal? Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Miki Brijandes. Y esto es Esquina del Cine Número 164, señor Brijandes. Otra vez nos dejaron solos para esta edición. Es por el clima, señor Brijandes. El clima en Tijuana ha estado muy intenso. Llueve, hace calor, llueve. Pero estos últimos días ha estado muy frío. Y hoy en particular, no vamos a decir qué día es el que estamos grabando. Así nos vamos a ordenar el misterio. Es bastante frío y por eso tenemos estos tonos de voz extraños, mormados, llenos de alergia. Y tomándonos un cafecito. Del Oxxo, ¿no? Del Oxxo. Para aclarar la garganta. Pero así es, Brijandes. ¿Cómo ve? Esta vez nos va a tocar a usted y a mí. Sí, pero estén pendientes. Suscríbanse en iTunes si no están suscritos ya. Porque en el siguiente programa, en el 165, vamos a tener un invitado, esperemos. Si no, no vamos a descubrir quién es. Es secreto. Y ya vamos a hablar de todo lo que va a suceder este fin de semana en los Óscares. Nuestras predicciones. Vamos a hacer ahí como un jueguillo. Hay una dinámica interesante. Sí, para hacer lo más interesante, ¿no? Así es. Unas apuestas a ver quién le invita a la peda a quién. Ajá. Y pues... Me parece bien. O mínimo una ida al cine, ¿no? Pero con combo de hot dog, palomitas. Entonces, así como algunas chicas se van al spa o a poner uñas, nosotros vamos al cine a ver movies. Y que nos traten bien, ¿no? Entonces ese va a ser el premio de... Mejor cómpreme una tarjeta prepago de Blim, señor Brijandes. Así es. Yo sé que usted sí lo usa. Blim, Claro Video, Amazon Prime. Así es. Pero Blim, sobre todo. Bueno, pues, ¿qué le parece, señor Brijandes? Y empezamos con unas breves notas para irnos directamente a las reseñas porque este fin de semana pasado estuvo cargadito. Hubo varios estrenos. Y en la semana también tuve la oportunidad de ver una función de prensa de la nueva película de Jennifer Lawrence, Red Sparrow. Entonces, y se están acabando de estrenar algunas de las películas que de algún otro modo están nominadas al Oscar, ya sea... Aunque yo sigo enojado porque Phantom Thread no llegó a Tijuana. Exactamente. A Tijuana no llegó. Se estrenó en México. Pero nosotros, provincianos, no le vamos a entender a la complejidad del señor Paul Thomas Anderson. Entonces nos la negaron. Así es. Y este... O sea, nos llegó la lección salvaje, nos llegó la prima, nos llegaron cosas más bizarras. Cómplices también. Nos llegó la genial Cómplices que tú vas a comentar al rato. Pero está bien. El cine mexicano estaba fuerte en la taquilla. Y no llegó Phantom Thread. Pero eso se estrenó nacionalmente, a nivel nacional, ¿no? Sí, a nivel... En el área metropolitana. Entonces también, si usted quiere comentar algo... Bueno, usted le va a tocar en el programa especial de los Óscares abocarse en la película, ¿no? Pero bueno, hablando de cine mexicano, de las notas rápidas que voy a dar es el... Pues el fin de semana terminó el Festival de Berlín. Y la película mexicana Museo de Alonso Ruiz Palacios gana al Oso de Plata, el mejor guión de la Berlinale. Y, pues, es una buena noticia. Es una película que... Bueno, Alonso Ruiz Palacios, para quien lo ubica, pues, prácticamente ese es su segundo largometraje. Su primer largometraje fue Güeros. Que en 2015 ganó el Ariel a la mejor película. Ajá. Y que ahora este proyecto lo lleva a cabo con Gael García Bernal como actor. Y es una historia que está inspirada. Digo inspirada porque realmente, pues, no hemos visto la película. No sé qué tanto... Qué tan apegada a los hechos reales está. Pero es sobre un robo que se hizo en el Museo de Antropología e Historia en la Ciudad de México. En el año 1985. Creo que fue posterior a los eventos del terremoto. Ok. Aprovechando que estaba todo ahí en catástrofe. Exactamente. Y la manera en la que este evento afecta a los protagonistas. Te digo, entre comillas, no sé qué tan basados están los... Dicen, basados en los hechos reales porque... Y esto viene conectado a otra película mexicana que es el documental Bellas de Noche. Pensé que el Penacho de Moctezuma es la que va a salir de Isa López. Ya sé, ¿no? Que el documental de María José Cuevas es de las vedettes. Donde una de las que entrevista a ella es esta princesa Yamal. Que estuvo involucrada en este asalto. Un novio de ella fue de los que estuvo involucrado. Y ella fue a prisión por este caso donde se vio involucrada. Entonces te digo, no sé si va a aparecer el personaje. No se ha dicho. Pero es ficción, entonces. Es ficción. Es una recreación. La de Alonso Ruiz Palacios que ganó la berenial es una ficción. El hecho que ya estoy mencionando es... Ah, no, sí. Eso pasó en la vida real. Exactamente. Y nomás digo que en el documental Bellas de Noche, en un episodio donde están entrevistando a princesa Yamal, ella platica sobre ese evento. Y pues lo mal que la pasó siendo detenida y haciéndose un escándalo. Entonces, esa es una nota positiva. Alonso Ruiz Palacios es un director bastante joven. ¿Tuviste güeros? Sí. Y que... No, a mí no me gustó por eso. Ah, entonces. Me emociona, pues, que... Ah, no, sí. Siempre sabe que un director trabaje, siga trabajando. Claro, ¿no? Y que los mexicanos sigan siendo reconocidos a nivel internacional. Que eso siempre pasa, pero no vale, ¿no? Para muchos. Como ya lo hemos platicado aquí. Ya sé del caso que hablamos con Javier Espinoza, ¿no? No, sí. Muchas veces lo hemos dicho aquí de que, independientemente si nos gusten o no muchas películas mexicanas o de cualquier otro país, como que ahorita más adelante que hablemos de Duncan Jones, a veces es mejor que sigan trabajando, directores a que no sigan, a que no lo hagan, pero pues no nos tienen que gustar tampoco todas las movidas. Así es. No, y hay que comentar que en Berlín, pues, le ha ido bien recientemente el cine mexicano, este, 600 millas. A veces se llevó un premio de, de este, Gabriel Rimmstein, la película. Sí, sí. Julián Hernández ha sido un director sumamente reconocido en ese festival. Entonces es un, es un festival donde el cine mexicano se, se ha visto reconocido. Ajá. Y, pues, se siente hasta cierto, hasta cierto punto como cómodo con el público alemán que ha aceptado como de buena manera el cine mexicano, ¿no? Así es. Entonces esa es la nota rápida. Y, este, ya para irnos directamente con las reseñas. Yo nomás tengo una nota. Ah, sí. Adelante, señor Briggs. Flash informativo. Aiza González. Ah, sí. Sí, sí. Va a ser presentadora de nuestros caras. Eugenio Derbez también. Y de hecho. Pero Derbez se lo ha ganado, bueno, también a Isa, ¿no? No, a Isa también. Ese es el chisme del día. Es que lo acabo de ver ahorita en Instagram. No, es Eugenio Derbez. Sale llorando. Y a Isa González presentan. Digo, no sé, que, no es que vayan a entregar un premio. Extranjera, seguro. Ajá. Película extranjera o película animada para que se lo den a Coco. No. Y la otra nota, que bueno que me recordaste, es Natalia Lafourcade y Gael García Bernal van a interpretar el tema de... Recuerda. ¿Y a los dos caras? Ajá, de Coco. Que Natalia ya lo había hecho, ¿no? Para... Natalia Lafourcade. ¿No lo hizo para la versión mexicana de la película? No, no, no. Pero cantan en los Óscares. Ah, sí, bueno, no. Eso no, yo sé. No, me refería a que si no... Ah, no, sí, sí. Si no era ella la que sea la versión en español de la canción. No recuerdo, fíjate. Yo tampoco, porque yo la vi en inglés, entonces yo realmente... No, no, no recuerdo. Creo que sí. Corríjanos, audiencia. Aquí la nota es que a fin de cuentas Natalia Lafourcade, que es una verdadera artista, una mujer súper talentosa, y ya está también forjando camino a nivel internacional, ¿no? Entonces, eso está padre. Y Eugenio Herveza e Isa González presentan. Muy bien, muy bien. Isa se lo ganó a pulso. Ya nomás voy a cerrar la sección haciendo un comentario de un gusto cul... Como dice usted, no le gusta esa frase, pero pues hay que decirle un gusto culposo. No, no es culposo. Le gusta de verdad. Ajá. Sí, sí, sí. Admítalo. Pero me da pena. No, no, de verdad no me da pena. Bueno, me enteré por el crítico y este historiador Jorge Grajales. Le mandamos un saludo. Que el pasado martes 20 de febrero se cumplían exactamente 30 años del estreno en salas nacionales de la película Esos locos, locos estudiantes acá, cachún, cachún, rarra. Una de las series televisivas que a mí me gustaban mucho de niño sobre estos estudiantes Si ustedes se están preguntando de qué carajo se está hablando este hombre... Que nuestra audiencia tiene 15 años o menos, ¿no? Chequenla en Wikipedia y de ahí van a sacar conclusiones de la edad que tengo que por cierto acabo de cumplir ahí es el año pasado. Aplausos a mí. El año pasado, wow. Ay, perdón. El fin de semana pasado. Todos cumplimos años el año pasado. El fin de semana pasado, entonces... Y no me dijo, ¿eh? Bueno, le traigo un pastel aquí. Ya sé, ¿no? Y apagar las velas y todo. Entonces, lo interesante es esta película, te digo... Fue producida por... Tras el éxito de la serie que empezó en 1900... A finales de 1980 hasta 1989, si no me equivoco. Y la película fue de 1987. La dirigió René Cardona Jr. Que los fans del género como usted, señor Rijandes, lo han de recordar por Tintorera y un montón de películas más. Y formar parte de esta familia de los Cardona, ¿no? La de Pájaros, que era un rip-off de Alfred Hitchcock. Y formar parte de esta familia Cardona, ¿no? René Cardona, René Cardona Jr., René Cardona 3. Tercero, perdón. Y lo interesante de esto es que eran unos proyectos de Televicine donde Televisa, por medio de su filial Televicine, producía películas basadas en sus series televisivas. Sí, sí, sí. Cachún, Cachún, Rarra, este... Doctor Canido Pérez, este... Papá Soltero, y que también tenían... ¿Y tú se las veías todas en el cine o no? Yo, en cine, vi la de Alejandra Guzmán, la de Verano Peligroso, y la de Dónde Quedó la Abuelita de Garibaldi. Ah, y también vi la de Magneto. Entonces... O sea, hacían versiones cinematográficas de sus series más exitosas y también producían películas para sus productos musicales como Magneto, Alejandra Guzmán, Garibaldi. Entonces, con motivo de ese aniversario de ese programa que era uno de mis favoritos, claro que si lo ven a la distancia pues ya son fatales y la película también, vamos a escuchar la canción Un Día en Particular, el tema inicial o la... de créditos iniciales de la película, esos locos, locos estudiantes acá, Cachún, Cachún, Rarra. Estamos bailando aquí en la cabina. Yo tenía exactamente cero años cuando eso sucedió, así que... O sea, ya había nacido pero tenía cero años, todavía no cumplía el año, ¿no? Así es 87, ¿no? ¿Dices? Sí, la película, el programa duró como un año más y que... Ah, nomás para mencionarlo, de ese, aunque para que les suene más, en esa serie salieron generaciones de actores que ahorita ubicamos muy bien, entre ellos Eugenio Derbez, que fue de la segunda generación de los Cachunes, este... Adela Noriega, este... Naila Norbin. ¡Órale! De hecho, ella sale en Triángulo de las Bermudas, ¿no? Creo que fue su primer rol en cine. Ah, sí, pues se trabajó con René Cardona Jr. Sí, sí, sí. Entonces, te digo, la primera generación era una, en la segunda generación ya entraron nombres como Adela Noriega, Eugenio Derbez y Naila Norbin, pero bueno. Continuemos, señor Rijanes. Pues sí, pasamos... Bueno, pasamos a la sección de reviews, pero yo creo que continuamos en la vena de lo mexicano. No sé si nos quieras comentar un poquitillo de tu... Fuiste cómplice de... ¡De cómplices! De apoyar el cine nacional una vez más. Mi cuota de cine mexicano del fin de semana. Pero lo bueno es que hay movies para cumplirla, ¿no? Así es. Que cada fin de semana... Eso es bueno. Fíjate que cada vez que voy al cine me ponen el tráiler de todo mal y cada vez me siento más tentado a verla nomás porque tanto mencionas aquí a Isa López que en este programa... ¿Te soy sincero? El avance me gustó mucho. No, a mí no, pero... Cada vez que veo el tráiler me dan ganas de verla. A mí sí. Se me hizo un buen avance y el chiste recurrente de uno de los personajes como un integrante de una banda similar a Magneto sí me dio mucha risa. Porque hay otro tráiler muy malo que ahorita está en salas que es sobre una boda. No sé si lo has visto. Ah, la de... Hasta que la boda no se pare. Ese. Que tiene el sonidito. Bueno, ni siquiera. Yo creo que el sonidito es lo mejor del tráiler. No parece nada. O sea, parece un clip. Es font footage. Yo sé que es intencional. Es font footage. Se ve mal, se ve mal. Pero bueno, lo dejo. Este fin de semana... El fin de semana pasado se estrenó la película mexicana Cómplices. El rescate del amor. ¿Eh? Cómplices al rescate. Ah, el cómplice... Y sí pensé en eso. Es una película de Luis Eduardo Reyes que este año nos entregó en enero la de Una mujer sin filtro. Ok. Entonces, es un director que ya tiene dos películas en un año. No sé exactamente cuándo se filmó esta, pero sé que es una... O sea, es una película que se filmó en República Dominicana. Parte México, parte de República Dominicana. Sí, a veces, o sea, no quiere decir que las haya filmado. O sea, a veces las películas... No, pero hay como un acuerdo porque viene la versión, el remake mexicano de 50 primeras citas y también la hicieron en República Dominicana. Sí, sí. Entonces, como que hay un dio ahí en el cine mexicano. Estaba leyendo sobre esa película en la Empire de este mes. Ajá. Hablaba un poquito de la... De Mauricio Tevalle. Sí. Entonces... Ah, entonces, Cómplices es una película protagonizada por este Arad de la Torre. Pues, para los que ven televisión mexicana sabrán quién es. Y el actor Jesús Zavala que para los que son fans de Club de Cuervos pues él es el que interpreta el personaje de Hugo Sánchez. La película de qué va pues nos muestra el personaje de Arad de la Torre que es Juan, Juan Campos que es un playboy que no se compromete con nadie y una de las técnicas que él tiene es tener un cómplice Ok. Que es como que el que entra a hacer la plática entre las chavas en los antros y después ya entra él así como con el camino ya hecho, ¿no? Entonces, sucede algo con su cómplice tiene un percance de salud y pues ahora ya no tiene cómo irse a su viaje anual de la República Dominicana a conquistar este... Chavas. Y se tiene que llevar a otro, ¿no? Ajá. Y en ese inter Jesús Zavala el personaje de Jesús Zavala que es este... Mau es su sobrino. Entonces, acaba de terminar con su novia que es una aprovechada con él y está dolida. Aparte es bien... O sea, es todo lo contrario del personaje de Arda de la Torre. Ajá. Es inseguro, es geek, es todo nerd, todo eso. Y de ahí surge la comedia, ¿no? Ajá. Y de ahí surge la comedia. Entonces, la mamá la lleva con su tío para que le enseñe a ser hombre. Ya se imaginarán todas cosas ahí medio ya políticamente incorrectas que le enseñe a ser un campus. Como la buena comedia mexicana. Ajá. Entonces, pues... A ver, cuéntanos. Ya se imaginarán qué va a pasar, ¿no? Pero más bien tú la disfrutaste. Vamos, ahí va. Ya se imaginarán qué va a pasar con esa trama. Pues, uno pensaría que... Pues, que... Pues, lo mínimo, ¿no? Ruizas. Qué difícil es hablar de cómplices. Pues, lo mínimo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que tengan reír. Lamentablemente, a mí la película me pareció... Déjate tú mala. Aburrida. Ajá. Simplemente. Aburrida. Este... Me sorprende un poco. Bueno, no me sorprende porque algo similar pasó con Una Mujer Sin Filtro. Es una película que está plagada de clichés tipo sitcom. Ya sabemos qué situaciones va a pasar. En el caso de Una Mujer Sin Filtro, pues, esta mujer que de repente se siente liberada y dice todo lo que piensa. En el caso de cómplices, pues, el choque de personalidades. Sí. El chavo, Mau, va a aprender de su tío y su tío de repente vamos a saber que en el fondo sí tiene corazón X, Y, Z. O sea, tú ya estás detectando también los vicios del director, ¿no? Como... Sí. ¿Cuáles son sus...? Pero ¿sabes cuál es la bronca del director? Creo que no tiene timing cómico. Pasan las cosas y sí siento que se atiene mucho al talento de los actores. Ahora de La Torre no me cae mal, pero sí siento que es un actor que si no lo diriges bien, no te da muy buen material. Jesús Zavala lo hace muy bien. Tiene muy... O sea, para mí es un muy buen actor, muy buen... Sí, sí. Y tiene las dos cosas. O sea, Jesús Zavala creo que tiene esa capacidad de hacer drama y comedia, pero también siento que el libreto no les da material para que trabajen con él. O sea, son cosas sumamente obvias. Todavía no pasa la escena y a la mitad de que está sucediendo, digamos, la situación, ya sabes en qué va a terminar. Sí. Ya sabes cuál es el chiste que van a soltar. No es vulgar. Digo, afortunadamente, no cae como en ese juego de vamos a decir groserías y vamos a decir vulgaridades. Simplemente es una comedia bastante convencional y, repito, como tú dices, tienes la razón. Creo que detecto que el director se atiene mucho a los actores y no ejecuta como las escenas. Como dices tú, mucho es el timing de actores, la dirección, la edición incluso, aunque uno podría decir pues la edición qué. O sea, la edición también te dicta dónde cortar, dónde terminar este momento chistoso, dónde cortar un diálogo, dónde poner aquí y allá y también a veces pues eso es algo que puede que sea que falle. Yo no vi la movie, pero me asumo que también pueden ser detalles. Sí. Que a veces dejan que como la prima o cosas así que a veces ya pasó el chiste y dejan la escena y todavía no cortan y yo bueno. Sí, sí, sí. Ahí es para que ya estuvieras en otra cosa, ¿no? Y en Una Mujer Sin Filtro su película anterior de este año porque pues tiene otras películas, quien salva el día pues es Fernanda Castillo y su carisma y los actores secundarios, ¿no? Roberto Sosa, una mar escalante. Entonces, señores, si quieren ver una película, una comedia romántica para mí un poco más coherente y con el mismo protagonista pues vayan a, mejor vean Busco novio para mi mujer, Conar de la Torre. Y si quieren, si son fans de Jesús Zavala, este, pues mejor vean otra vez Club de Cuervos, ¿no? Se van a divertir más. Creo que sí, este, sí. Ese es para mí el pecado. Es aburrida. Sí. Aburrida, me aburrió mucho. Entonces, ese es mi comentario para cómplices, señor Brijandes. Pues, muy bien. Yo, yo creo que semana tras, tampoco se acostumbren, porque luego la gente se acostumbra a lo bueno, pero... Bueno, nomás comentar, perdón, cómplices quedó en tercer lugar de taquilla. ¿Quién quedó en primeros? Black Panther. ¿Y segundo? La boda de Valentina. Ah, ok. Pues sigue ahí vigente. Entonces, el 2-3 de cine mexicano. ¿Cuál es mejor, boda o cómplices? Ok, ya. Ninguna. ¿De quién son más fans, ¿no? ¿De Omar Chaparro o de... Ajá, pues es que, es que la boda de Valentina tiene a Marimar Vega y a mí no me cae mal Omar Chaparro, pero creo que lo hace mal en esta película. Sí. Y cómplices tiene a Jesús Zavala, que a mí me parece un muy buen actor. Entonces, estoy igual. Sí. No, yo les decía que no se acostumen a lo bueno porque yo hice una promesa este año y mi propósito de año nuevo era tratar de ir más a los cines en Estados Unidos para tratar de ver películas antes de que lleguen aquí. me ha funcionado más o menos. La desventaja, pues es que por más que les platique o no, pues ustedes van a decir ¿dónde puedo ver esa película? Pues no van a poder, pero también es parte de hacerlo como esta primicia, ¿no? Y es parte de aprovechar que... De traerles comentarios de películas que no van a tener oportunidad de ver pronto, sino hasta tiempo después. Este, por eso estaba emocionado de que viniera, de que estrenara el hilo fantasma porque dije, yo la vi hace como un mes y no llegó, ¿no? Entonces, pues quizá la comentemos a rato o después. Pero otra película que sí se va a estrenar en México, pero nomás en Netflix se llama Aniquilación. Es la más reciente película de Alex Carlin. Nomás en Estados Unidos, Canadá y en China por no sé qué misteriosa razón. Va a tener, sí va a tener estrenos en salas comerciales. Es una producción de Paramount. Pero en el resto del mundo se va a estrenar en Netflix a mediados de marzo, ¿no? Está raro ese deal, ¿no? Ya lo hemos comentado más o menos, poquito. O sea, obviamente no conocemos cómo funcionan las empresas detrás, pero Paramount dicen que el 2017 fue un año muy catastrófico para ellos. Sus películas no funcionaron como ellos esperaban, ni siquiera el que era su alcancía que es Transformers fue la que peor le fue. Ghost in the Shell. Y está extraño porque luego a mí me llaman palero o lo que sea, pero a mí sus movies me han gustado más que lo que no me han gustado, pero creo que la masa no ha respondido. cosas muy malas. O sea, Ghost in the Shell. Baywatch era... No, bueno, Baywatch es una porquería, pero a mí Ghost in the Shell se me hizo bien, pasable, como cualquier película de acción futurista y visualmente creo que tiene muy buenos efectos. No funcionó. Monster Truck creo que es una buena movie para niños. Ah, sí, cierto. No funcionó. El Aro 3 también fue una porquería que no me gustó. ¿Qué más tuvieron el año pasado? A nadie nos gustó esa. Madre es una movie que yo la puse en primer lugar, lo he hecho mil veces, pero aún así es una película muy arriesgada. Este año la paradoja Cloverfield la lanzaron a Netflix también y ahorita otra vez Aniquilación la vendieron a Netflix y nomás en Estados Unidos las sacaron. No en cines selectos, sí estuvo en los AMC que es la cadena principal, tipo aquí como es Cinepolis. Cinepolis o Cinemex. Allá es un AMC. Entonces, pues yo tenía ganas de verla un montón. Una por el director, que es el director Alex Garland que viene de Ex Máquina, aunque Ex Máquina fue su ópera prima, él ya tenía un montón de trabajos antes como guión. Y novelas. Y de movies muy buenas. Empezó con la novela de Beach, La Playa, que luego adaptó Danny Boy. Danny Boy, perdón. Luego le hizo guión para 28 días después. No, semanas después, Weeks Later, ¿cuál es la primera? No, 28 días después. La primera con Danny Boy trabajó en conjunto. Hizo el guión de Dredd también, una movie que a ti y a mí nos encantó bastante. Dirigida por Pete Travis, ¿no? Ajá, la de Dredd con Carl Rubin que nunca hicieron secuela. Hay otros, ah, las de... No, Solaris no. Sunshine, también con Danny Boy. Entonces, él ya tenía tiempo trabajando estos guiones con Danny Boy y otros directores. De hecho, él adaptó la novela para... O sea, él adaptó su novela para... Sí. Dirigida a Danny Boy. Sí, me parece que... Y creo que por ahí estaba mencionando un remake y luego estaba mencionando Collider. Y pues bueno, entonces, con Ex Máquina, él hace su debut como director, su ópera prima y le quedó, pues como hizo por ahí una cachetada en la cara, ¿no? En la ciencia ficción. A muchas personas les gustó. A mí me encantó también bastante esa movie. Entonces, ahora su segunda parte, pues, hay más expectativa, ¿no? Y creo que Aniquilación sufre de eso un poco, de esa expectativa y a la vez creo que la supera, ¿no? Creo que está como a la mitad en el sentido de que creo que no llega a la, ¿cómo dice? A la genialidad a la que llegó Ex Máquina, porque creo que de Ex Máquina no esperaba a nadie nada. Sí. Era una ciencia ficción muy interesante, como muy medio Twilight Zone, este tipo de, hasta incluso como medio Black Mirror, ¿no? De que las posibilidades tecnológicas, con Aniquilación, creo que él dijo, voy a tratar de hacer todo lo contrario, no voy a hacer nada, no voy a tratar de abordar preguntas existenciales ni nada tan complejo, simplemente es como una aventura, no sé si más o menos saben de qué trata la movie, este, sobre, llega como un meteoro a la tierra, se estrella en un faro, en medio de, en Florida, en un lugar en medio de la nada, y se crea como un brillo alrededor de ese faro, ¿no? Y cada vez se empieza a extender, se empieza a extender, se crea como una blob, una masa ahí rara. Un campo de fuerza. Como un campo de fuerza, ajá, cada vez se va expandiendo, entonces los militares hacen como una barrera, o sea, se montan como una muralla alrededor, y hacen expediciones adentro de ese campo de fuerza, y muchas veces, y de esas expediciones nadie ha regresado, ¿no? Entonces, lo interesante es que mandan, hacen el análisis de que han mandado puros hombres, y ahora van a mandar un grupo de puras mujeres, que es Natalie Portman, es Jennifer Jason Leigh, Tessa Thompson, ajá, Tessa Thompson se llama, sí, la Valkiria de Thor, sí va, es Tessa Thompson, de Creed, sí va, y otras dos actrices que ahorita, Gina Rodríguez, que también, y la tercera, Gina Rodríguez, la de, tiene un programa de televisión, no me acuerdo ahorita, ah, sí, la de Jane de Bridget, ajá, sí, y la quinta actriz, ahorita no me acuerdo quién es, pero también, entonces, mandan este grupo de mujeres, y, en la expedición, creo que la movie para muchos, bueno, he estado leyendo también comentarios divididos, ¿no? Como tipo madre, de que es muy lenta, de que no pasa nada, de que esto y lo otro, y sí, creo que la primera mitad de la movie es toda esta expedición, y empiezan a aparecer cosas extrañas, criaturas, cosas bizarras, sale el corto en el, ahí está esta foto de un cocodrilo gigante que se encuentran por ahí, entonces, la movie se va desenvolviendo poco a poco, y te va adentrando como en este mundo de que no sabes qué está pasando, aparte, como intercortado con la movie, hay unos flashbacks de Natalie Portman acordándose de, de Oscar Isaacs, que es su esposo, los dos son exmilitares, Bueno, ella es exmilitar, se de ahora da clases, y él sigue en la, sigue como enlistado, y bueno, no les quiero contar tantas cosas porque hay muchos spoilers, o hay muchas cosas que tienes que ir descubriendo, es una movie que hasta tiene feeling como de sueño, porque no sigue un orden como lineal, a veces se va al presente en la expedición, luego se va al pasado, se va a momentos como que ella era feliz con su esposo, luego en el presente cuando él no sabe, pues, Es como una especie de Solaris, ¿no? Tiene como, ajá, entonces tiene como ese tipo de mood muy contemplativo, muy lento, está suave como esta idea de que sigues una expedición como Predator, pero son cinco mujeres, todas son militares, entonces todas saben combate básico y pelean. Me recuerda un poquito como Arrival. Ajá, y entonces tiene mucho feeling como Arrival, tiene mucho feeling, un montón de cosas, de hecho tiene mucho ritmo como Arrival de que es lenta, te tienes que ir esperando, y lo que yo siento que es como el, el que o amas o odias la movie es el final, los últimos, no quiero usar a Mother de ejemplo, pero no se me ocurre de otra movie, de que los últimos veinte minutos o media hora, la movie toma un rumbo tan extraño que dices, como yo, soy de lo que lo doy 10 de 10 porque a mí a mí me gusta que las movies sean raras de pronto y se atrevan a hacer cosas edgy o pues ligeramente artísticas, abstractas a la movie, visualmente se va por rumbos muy extraños y para mí creo que esa es la escena que va a amar, que va a hacer que Ames o odies la película como pasó con Madre, mucha gente sí le estaba gustando la historia de la casa y luego ¿por qué pasó eso tan extraño al final? Sí me gustaría hablar de la movie, igual cuando salga a mediados de marzo yo creo que retomamos el tema y ya la comentamos con spoilers y todo. Marzo estrena a nivel internacional en Netflix, ¿no? Sí, a mediados de marzo, ojalá, digo, hasta eso que lo hubieras visto en grande, pero me comentaba Alberto Villascusa, un invitado que hemos tenido regular aquí, colaborador de Esquina del Cine, que él ya la vio también, entonces sí me gustaría quisiéramos ya un panel sobre el final y todo. Igual si en la semana saca una reseña escrita, pues igual la compartimos ahí en Esquina del Cine.com, Porque sí quiero hablar de eso, pero sí quiero que la vean, den una oportunidad, véanla en la televisión más grande que puedan, no la vean en su celular, porque es una movie que se aprecia en los detalles, o sea, la foto visualmente en grande y lidia como con temas ahí alienígenas, espaciales, visuales, muy extraños, creo que es algo, y sonido y todo, y creo que sí la tienen que ver como en grande, pero es una experiencia ahí medio inmersiva también, entonces, yo sí me ofendo, por eso, y lo vi... Fíjate que, caso curioso, porque no sé si recuerdas que el año pasado nosotros tenemos contacto con Corina, que es la de Reducción de Paramount en Tijuana, nos mandó toda la información, porque la película sí iba a estrenar en cines, nos mandó dos avances que de hecho compartimos en la página de Cine en Cine, y de repente, pum, ¿no? Sí, es que eso se... Sucede esto. Sí, se definió como apenas hace un mes y medio, pues de que... No, pues... Y Alex, Alan lo mencionó en varias entrevistas, de que es porque no se le vio potencial comercial a estas movies, y pues... Pues uno siempre está dividido con ese tipo de cosas, pues, ¿no? De que... Yo sé que hemos tenido esa discusión y este debate, y a veces película es película y no importa en qué pantalla la veas, pero no... Y bueno, eso con movimiento yo también lo digo. y yo también estoy medianamente de acuerdo con eso, pero hay una parte de mí que dice que nunca nada se va a comparar con la experiencia de ver una película en pantalla grande con luces apagadas, con el mejor sonido posible. No, y si ya nos metemos en cuestiones del 35 milímetros... tampoco. No, no, digo que también el cine tiene esa cosa muy particular, ¿no? Entonces yo sí lo entiendo, sí entiendo la parte de la que... Aunque yo también digo de que si la película es buena, está con dos lápices... yo sé, y digo, yo siempre no puedo saber nunca de qué lado del debate estoy, porque así como me gusta mucho ver siempre las movies en lo más grande que se pueda, pues las facilidades que tiene Netflix y ver cosas en tu casa, pero pues sí entiendo cuando los directores se frustran, porque igual Duncan Jones le pasó, ahorita lo vamos a comentar más adelante, nunca nadie hace una película pensando en que la van a ver en su celular, pues ¿no? Todo director sueña con que su movie va a estar en grande, digo, afortunadamente para Alex Carlin en Estados Unidos sí la van a ver, pero por ejemplo él ni siquiera es americano, es algo que él estaba comentando, él es inglés, entonces se me molesta que ni siquiera en mi país mi audiencia va a tener chance de verla en grande. O sea, que ya no tienes injerencia en esa parte. Entonces, pues no sabemos qué está pasando con Paramount, pero en el aspecto creativo lo valoro, que sean arriesgados y que estén dando luz verde a estos proyectos bizarros, pero pues por el lado, no sé, si van a irse bancarrota o yo qué sé, pues bueno, el mundo del cine lo apreciamos. Pues ojalá y no, este, también ahorita las reglas del juego en el cine han cambiado mucho. Y nadie sabe cuál es la clave. O sea, no, y también digo, no, no es, aquí no vamos a tirar hate, no somos ese tipo de programas. Pero respecto a que el cine de superhéroes ha como acaparado todo y mucho, mucho se hablaba, también me acuerdo en Collider se hablaba mucho de que, que cada estudio estaba buscando como que qué propiedades tenemos que podemos explotar, ¿no? Pues a fin y al cabo Warner tiene DC que quieras o no, pues ahí, con todo lo malas que son las películas. Pero a Universal le tronó lo de los monstruos, pues ya ves que... Ah, no, pero Universal ha sucedido gracias a Rápidos y Furiosos. y la de Jurassic Park y ahorita... Jurassic Park que fue un hitazo. Disney está saludable porque ha comprado a todo el mundo. Disney tiene todo lo bueno, Tiene todo, ¿no? Pero Paramount se hablaba de Transformers y ya no funcionó y a fin de cuentas la otra saga importante que tienen es la de Misión Imposible pero es como para un público... Sí, no es... Es otro tipo de blockbuster. Ajá, no te da los números de un Black Panther o de un Avengers, pues, ¿no? Entonces es triste saber que si no tienes como ese tipo de propiedades súper heroicas también como que como que no saben qué hacer, ¿no? Y de repente sacan proyectos como el Dark Universe que son rotundos fracasos. Ahorita que hablamos de Universal, Universal también se lleva una tajada de lo que hace Blumhouse porque ellos son su distribuidora de cabecera. Muchas veces estos estudios no producen 100%. Ellos nomás distribuyen a las pequeñas compañías como Fox. Tienen su Fox Searchlight que les distribuye a chiquitos. Y que ya también es de Disney. Universal le distribuye a Blumhouse. Entonces todos los Get Out y todos los éxitos que Blumhouse siempre han pegado, pues todo eso también es para ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Pues sí, es el juego de los números que está feo porque lo hemos debatido aquí en programas recientes de que el cine no es un número. Es lo que nos deja, lo que aprendemos, las experiencias que nos da. Es que siempre tiene esa dualidad. Pero, pues es lo que lo mantiene. No se ocupa hacer lana para sobrevivir. Y más en esta época de los superhéroes, ¿no? De que obviamente no odiamos esas movies. Bueno, o sea, cine es cine, pero pues sintiendo esa desesperación de esto. Fíjate que es algo más o menos como lo que pasa en México, ¿no? Que dicen, la comedia romántica, el problema con la comedia romántica es que todo se convierte en comedia romántica. Que yo sé que no va a suceder porque hay mucho talento en México y muchas propuestas como lo mencionamos que a lo mejor a veces no encontramos. Nomás el chiste es no como, ¿cómo dicen? Explotar a la gallina de los huevos de oro como sucede en Estados Unidos. Que si no tienes una propiedad superheróica, pues parecería que te ves en problemas. Pero, y también a lo mejor si estamos exagerando porque ahorita que hablemos de Red Sparrow digo, tampoco hay crisis. ¿Mande? Es de Fox. Sí, pero en el sentido de que creo que todavía hay gente que no, hay movies que no se sienten la necesidad de recaer en acción y en explosiones. Independientemente si nos gustan o no nos gusten. Por ejemplo, a mí me encantó mucho la de asesinato en el oriente, en el expreso de oriente que no tiene nada de acción o como una secuencia ahí medio forzadilla, ¿no? una persecución. Digo, está suave. ¿Se consideró una película? Digo, está suave que llevamos en un tiempo donde esas movies todavía existan, ¿no? Y hablemos, tú vas a hablar de Mute y yo hablo de la primera hora nomás porque me quedé dormido y nunca la retomé. No, pues, qué bueno que lo mencionas, digo, retomando el tema de Netflix, esta sí es una película original de Netflix porque también hay que especificar un poquito. Aniquilation la distribuyen. Sí. No la producen. Como Bright. Que Bright es la producción de Netflix. Sí, ajá, eso hay que diferenciar. Una las compran y ¿cómo le ponen? Como la de, ahorita la que están mencionando mucho en Mudbound que está entre las... Pues la paradoja la paradoja Cloverfield es... Compró la distribución. No es original de Netflix aunque dice película original de Netflix y que la gente... Sí, sí. Son diferencias, ¿no? A todos les ponen el pum pum en el principio pero no todos son de lo mismo pero bueno. Ah, pues, el viernes estrenará una película Mute una película que yo sí esperaba porque yo sí me considero... Yo considero a Duncan Jones un tipo sumamente talentoso. Creo que lo apreciamos más por su papá. No, tiene dos películas. Por su papá. Porque realmente no ha hecho Warcraft. O sea... No, no, no. A ver, a ver. Va en decadencia pero bueno. Ya estás brincando te estás siguiendo directo a Warcraft. Nomás hizo una movie buena. Moon, nomás hizo una movie suave. Sí, la de Source Code está ahí en Fregona. No me acuerdo, pero... Código Fuente, la de J. Killinghauer. Nomás hizo una movie suave. Nomás hizo una movie buena y... No, hizo dos. Ok, pero bueno. Hizo dos películas buenas. Ok, dos y lleva como 20. Entonces, Duncan Jones, ya lo mencionó usted, el hijo de David Bowie que por cierto Mute está dedicada a la memoria de sus padres. Esta película es original de Netflix y la lanzaron el viernes y es una película que está dentro de... Ahorita este... Está como muy de moda el cyberpunk. Sí. Está de vuelta porque desde Ghost in Shell ahorita que estamos hablando de Paramount Blade Runner que lanzaron esta... Van esperadas... Bueno, Blade Runner retomó algo que... El que la inventó, ¿no? O sea... Ah, no, pero me refiero a que precisamente el año pasado lanzan esta secuela tardía, por así decirlo. Ghost in Shell, está la serie de televisión... El carbono alterado. El carbono alterado que por cierto no me gustó. Pero ya viste a Marti Gareda en Canadá. Ah, sí, con todo lo bien que lo hace Marti Gareda que no es santa de mi devoción pero creo que cuando la sacan de su área de confort lo hace bien. Cuando la sacan de la bañera. Porque son las escenas que yo vi. Yo me metí a ciertas páginas. No, suena para tirar catorrazos. Y vi clips. Bueno, está eso y ahora está Mute, ¿no? Que se ubica también en este futuro al estilo cyberpunk como lo que conocemos de las novelas. Es muy curioso, ¿no? Que, bueno, menos mi cerebro cada vez que veo una película con carros voladores y ciudades así, Blade Runner siempre como que no han podido sacar otro referente visual, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, ahorita toda la gente piensa ¡Ay, sí, Blade Runner! Pues sí. Están copiándolo. Pero bueno... Incluso las de Star Wars que hizo Joe Lucas te acuerdas que en las de los 2000 las precuelas su visión del futuro de carros voladores y eso también le debía mucho a Blade Runner. Pero curiosamente por decir Coast and Chill viene de un anime de un cómic de un anime de un manga de un anime Blade Runner pues de la novela Carbón Alterado también viene de una novela y este de Duncan Jones pues es prácticamente un guión original. ¿De qué trata? Pues habla sobre... Está rara la trama. Conocemos a este personaje que interpreta Alexander Sassgard que es un hombre que en su infancia por un accidente... Vampiro Eric. No, no sé si lo conocí yo. Es un amish que en su infancia tuvo un accidente y perdió la voz y por... Como Shape of Water, ¿no? Ajá. Y que por... Por las creencias de la familia pues no se le da la atención de vida y queda mudo. Así se llama la película. Mudo. Y este hombre es un bartender en este futuro en Alemania, en Berlín y está enamorado de una chica que guarda un secreto y posteriormente desaparece. Bueno, no más enamorados, son pareja. Ah, bueno, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Una pareja muy intensa. Pero esta chica tiene un secreto. Donde ella tiene el cabello azul, ¿no? Tiene una serie de secretos que no quiere revelar y de repente desaparece entonces este personaje se da a la tarea de buscarla y se va relacionando con algunos otros personajes. Del otro lado, porque está como fragmentada la película. Paul Rudd, ¿no? Conocemos al personaje de Cactus Bill que es Paul Rudd. Con un bigotón, sí, sí. Doc, que es este Justin Tirox, que son dos exmilitares que de algún modo están trabajando como cirujanos para la mafia y que Paul Rudd está buscando documentos para regresar con su hija y de repente estas dos historias se conectan de la manera más forzada posible. Es como Red Sparrow entonces, ¿no? De dos historias paralelas. Un espía rusa y un espía norteamericano y se junta a la mitad de las historias. Pero bueno, fíjate, hasta eso creo que Red Sparrow las conecta de mejor manera. Sí, pues tienes... Ok, bueno, yo repito, lo vi como una hora. Me quedé en una persecución que va en auto ahí este... El mudito este. Sí, sí, sí. Pero no sé, es que... No quiero ser negativo. Es que no sé qué está pasando. La movie... Es muy mala la película. La movie se ve chafa, pero digo, ok. Como un episodio de Black Mirror. Ese es el... Siempre todo se compara. Es como Black Mirror y todo hoy en día, ¿no? Ya, eres un millennial. Vaya más atrás, Master. No, pues los episodios de Black... Tienen el nivel, la calidad técnica de muchos episodios de Black Mirror. Eso me recordó más a... Pero chafas, pues. Es lo que voy. De que Black Mirror le perdona... O sea, está bien hecho y son programas de presupuestos pequeños, ¿no? Pero aquí como una película que a lo mejor maneja el mismo tipo de presupuestos y hasta con buenos actores, dices, pues no... No sé ni... No sabía ni de dónde iba ni nada y no me estaba interesando realmente. Pues de hecho, Frosty, el crítico de Collider, sí dijo que parecía como una especie de antología. Entonces, a lo mejor sí diste un poquito en el clavo yo que lo ando criticando como Black Mirror. Porque a fin de cuentas se siente las conexiones... O sea, hay un twist en la película pero realmente también se siente muy forzado la película. ¿Sabes cuál es la bronca de la película? Es muy simple. Todo lo que está pasando es... Es como que es... Como que descargó todas sus ideas en lo visual y la trama a fin de cuentas es muy predecible y te lo digo porque la estaba viendo con mi esposa y mi esposa estaba diciendo ¡Ah! Va a pasar eso. ¡Ah! Yo había escuchado que era uno de los primeros guiones que Duncan Jones había escrito en toda su vida realmente y que nunca había tenido chance de hacerlo hasta apenas ahorita y que por eso... Lo creo. Por eso lo hizo pero a lo mejor no le hizo ajustes entonces a lo mejor sí sufre de ser un guión primerizo pues que ahorita él ya está en otra etapa pero a lo mejor adaptó a algo que hizo demasiado joven, ¿no? Además también son personajes muy grises o sea... No te interesas por ellos y luego entre grises como el personaje que hace Alexander Sassgard y también son personajes como muy ambiguos incluso antipáticos como el personaje que hace Justin Terrox que es Doc que siempre están dando... O sea, obviamente te queda claro es un pederasta pero te dan como ciertas pistas ciertas actitudes que tiene no sabes si... O sea, es amigo de Paul Rudd pero Paul Rudd también lo tiene como alejado de su hija pero pues su amigo no sé o sea, siento que están pobremente desarrollados los personajes y también como dices tú la escena chafa de la persecución luego también hay una escena donde donde este Alexander Sassgard aniquila unos mafiosos con un bat porque él también forja maderita, ¿no? Así es tiene una madera así con la cara de su novio y con eso los destruye pero la escena también está como... Me sorprende porque Duncan Jones no se me hace un mal director en ese aspecto de mostrar como escenas de acción todo eso creo que en Código Fuente lo hizo muy bien Pero una pregunta ¿por qué Bright sí nos gustó y por qué esta no? Cuando creo que también tiene niveles de producción similares pues de que entre lo chafa y lo interesante A mí no se me hizo chafa Bright No, por eso dije ¿por qué esa sí nos gustó? y ¿por qué esta no? Porque los personajes son más son más atractivos Bueno, Will Smith y Joel Edgerton son mejores actores El personaje Joel Edgerton el troll Sí, sí, por eso son mejores actores son mejores actores Alexander Sardegra era una cara bonita pero desde True Blood y eso pues yo nomás lo veo como un hombre alto No, no es un mal actor pero creo que aquí ya es una cuestión Como Tarzán yo no lo vi Tarzán y ya le creía a Margot Robbie que se enamoró de él pero ella se lo comió en esa película digo, él era el hombre simio que no tenía que hablar pero... Sí, siento que Duncan Jones se perdió un poquito en toda esta narrativa en toda esta... siento que está la manera en que estructura la historia está muy rara no deja las cosas muy claras y las... no, o sea sí las... en cuanto a los otros personajes Sí, sí Pero también Ryan lo simple o sea, como que como dice el dicho ¿no? Mucho ruido y pocas nueces como que hay mucho... Ándale, sí Como que está mucho un armado muy... muy trabajado y de repente dices esto, ah, es eso eso y eso y eso pero ¿cómo? No, pues a lo mejor leíste en la clave leíste en el punto cuando dijiste que le echó muchas ganas a lo visual Sí pero a lo mejor el plot nada porque incluso el cyberpunk tiene que tener como algo de sucio pues ¿no? Tiene que tener como... Tiene como... Pues como que hemos traído en el ejemplo de Blade Runner te tiene que también jugar con la cuestión de ideas Johnny and Mnemonic todo ese tipo de películas de que por más buenas o chafas que estén tienen que jugar un poquito con lo existente no sé si esta llegue después a un... Qué bueno que mencionas Johnny and Mnemonic porque el creador del cyberpunk es este... William Gibson Neuromancer Neuromante y Johnny and Mnemonic que es un cuento ¿no se llama Johnny? Bueno la película de Keanu Reeves es Johnny and Mnemonic pero el cuento Sí por eso pero es un relato de William Gibson y se desarrolla dentro del universo creado por las novelas que Monalisa Overdrive Neuromancer y todo eso entonces te digo qué bueno que mencionas porque sí tiene mucho que ver con ese esa estética pero me refiero que hasta para imitar eso no lo hacen bien ¿no? que quiero creer yo que Mute puede caer en ese tipo de películas que quieren intentar algo así pero ni siquiera le salen ¿no? Y de hecho creo que por si ahorita que mencioné Carbono al Torado que no me gustó tanto pero creo que maneja conceptos más de ciencia ficción relacionados con el con el cyberpunk que esta o sea esta siento que nada más lo hicieron porque podían ponerlo en esa ubicado en ese en ese contexto no sé Pues supongo que habrá quien le guste Mute Yo la voy a terminar de ver Isaac Esman la recomendó mucho Estaba leyendo la reseña que hizo Isaac Esman que la seguimos en Face Yo también lo sigo y me cae bien me gustan sus movies pero le gustan muchas cosas a Isaac Esman Pueden checar su letterbox Eso sí ve muchas películas No, ve muchas movies pero muchas de ellas también le gustan ¿no? Eso es mi comentario No, a mí también me gustan muchas movies Pero bueno yo creo que esos son los comentarios para Mute de Duncan Jones Nomás rápidamente y antes de pasar a las principales tú finalmente viste el Cabernícola Sí, hombre Y creo que no voy a haberte la platicado porque No, no, no No, no es mala o sea No, y créeme que a mí sí me gustó pero tampoco dije es para niños nos pasa de ser para niños Fíjate que yo venía como muy ya ves con este mood de que ya ya había estoy viendo mucho cinismo en el cine dije ocupo ver algo diferente y vi Paddington 2 que me pareció una película maravillosa Sí A mí me gusta el trabajo que hace Hartman Studios Nick Park me gustó mucho Wallace & Gromit la batalla de los zanahorias de Jodos de Mabá Está la de los borreguitos está la clásica que donde yo lo descubrí la del pingüino este Chicken Run es maravillosa Bueno y esa es la parte Esa es maravillosa Tiene su línea de Wallace & Gromit y aparte tiene como estas versiones y lo que tiene el cavernícola a mí realmente o sea como dicen está cotorra pero hasta ahí o sea está cotorra está bien véanla pero incluso se me hizo muy bobo el humor muy bobo extremadamente y a lo mejor también tiene que ver que van a decir todo el mundo que me escucha va a decir ah pues fue por eso pues la vi en español también y todo este ajá toda esta broma alrededor de porque la película hace como una una parodia de los orígenes del fútbol Sí originalmente obviamente los ingleses son personas no fueron se pelean ¿no? la invención del fútbol realmente fueron los escoceses pero los ingleses implementaron las reglas sí y este pues en español como en español pues los que son expertos en fútbol hablan como argentinos ¿no? entonces pues ahí ya como que me mataron la cura como que lo hicieron para que tuviera sentido ¿no? dentro del mundo pero había gente que estaba riendo mucho ajá no yo entiendo a lo que te refieres de que es un humor bobo un humor light y como dices tú ligeramente predecible ya sabes que los equipos van a competir y fíjate ya sabes quién va a ganar pero alrededor del fútbol y cómo lo representaban como esas referencias tampoco se me hicieron como muy ingeniosas por así decirlo pero no te gustó el pato gigante no bueno no sé supongo que no técnicamente está increíble repito yo tampoco esta técnica que ellos han perfeccionado que no es stop motion porque ya es mucho trabajo digital pero que asemejan ser figuras hechas con plastilina como originalmente trabajaba Nick Park está precioso todos los escenarios pero pues fuera de eso yo no o sea no estoy diciendo que sea una mala película simplemente yo no conecté con la película y como repito pues taco torra está bien pues no tengo yo sé si se la pondría a los hijos que no tengo en lugar de ponerle voz baby y cosas así que por cierto ya la vi y si me gustó mucho pues ya habíamos visto una parte no vimos una media hora pero ya la ya la sacaba en dividito ya la vi completa y taco torra taco torra taco torra esa va a ser mi nueva definición para todo no y luego con la voz de Alec Baldwin pues también está pero entonces pues seguir hablando de películas con todas las yo Toña Toña Machetes Toña Machetes este no pues es la historia fíjate que me hicieron sentir viejo algunos comentarios que escuché de algunos críticos jóvenes que dicen que no tenían ni idea de los sucesos que de algún modo retrata la o del personaje que incluso retrata la película creo que yo ya dejé yo ya dejé de entrar en los jóvenes hace mucho tiempo pero créeme que yo nunca conocía el nombre por la cultura pop en todos los sitcoms a mí sí me tocó el caso de estar en la secundaria yo tenía cuatro años cuando estaba el caso yo realmente no me acuerdo de nada más que por osmosis el nombre entonces yo vi la movie este programa se trata de descubrir mi edad yo casi casi acabas de cumplir años entonces traes ahí toda ya la pasiva agresividad cuando sucedió el caso de Toña Harding bueno de qué trata ¿no? Toña Harding es una patinadora artística este patinaje sobre hielo que tuvo una rivalidad muy sonada con Nancy Kerrigan y que en a mediados de los noventas cuando iban a una ya habían competido juntas en Estados Unidos en eliminatorias hacían como el 1-2 y en una eliminatoria para las olimpiadas este sucedió un incidente con Nancy Kerrigan que le golpearon una pierna una persona ahí un bandido misterioso y al final un maleante ahí y al final pues se hizo toda esta novela amarillista alrededor del personaje de Toña Harding y empezaron a manejar estas cosas de que Nancy Kerrigan como la princesa bella y sofisticada Toña Harding como la malévola la ruda la tomboy y todo esto viene de un trasfondo de cómo crecieron ambas bueno la película se enfoca específicamente en cómo crece Toña ese es un caso que detona prácticamente que conozcamos a nivel internacional y dentro de la nota roja el amarillismo perdón no, nota roja no, la nota es de crimen bueno un poquito la nota amarillista anaranjada digamos a la mitad ni roja ni naranja a Toña Harding y la película lo que pretende es conocer la vida de algún modo de Toña Harding y que la llevó a ser como ella era porque era un personaje que consideraban como dije bueno como dicen los gringos una tomboy diríamos nosotros una machorra ruda rompía mucho los estándares del patinaje artístico de que te tienes que ver como una princesa y todo eso y tenía mal gusto o sea pero ajá eso bueno y ya pues tratan de no no que justificar a Toña Harding y su actitud sino más o menos entender en esta especie de película biográfica pues si la justifica pero y hacer varios señalamientos muy interesantes de un montón de cosas eso es lo que eso es lo que me gustó a mí bueno si quieres si no tú dale ok me gusta que no sé si tenga que ver el hecho de que sepas o no los eventos reales el hecho de no saberlos yo también luego ya siempre digo que me gusta investigar y ver que cosas fueron similares o no pero me gusta como que funciona como una película tipo como el lobo de Wall Street de que es una movie que está basada en un personaje real pero la película tiene un discurso propio que trata de hablar sobre muchas cosas cosas de la vida que son o muy específicas como dices tú de los medios como manejan ciertos temas como influye la forma pero todo en la actualidad un tema muy presente que de hecho lo dice uno de los periodistas ahí dice eh antes nos criticaban nos criticaban por ser medios amarillistas y ahora todos se convirtieron en esos medios que tanto criticaban nos que nos oficializaron ajá a través de esa nota amarilla entonces eh pero también te habla sobre cómo el crecimiento o el desarrollo o el crecimiento de una persona en su contexto que sobre todo aquí es muy específico la relación madre-hija así como la relación de Lady Bird es muy que es la contraparte hay entre lo lindo y lo cute pero también intenso esta es pura intensidad ¿no? sí y quiero hablar más del lado de la ficción porque no sabemos qué tantas cosas son reales qué tanto pasaron qué tanto están defendiendo a Tonya que tanto están no queriendo como mencionar realmente si fue el esposo o el exesposo fue o no fue pero por eso yo la abordo más como una película de ficción y creo que me sorprendió lo tanto que me gustó la película porque también hasta como biopic deportivo funciona pues las secuencias de patinajes a pesar de que se ve medio falsilla y la cara montada pero eso es inevitable también en Red Sparrow se ve cuando le montan la cara a Jennifer Lawrence en una bailarina de ballet pero me gusta como que funciona en ese aspecto de emocionar funciona como una película deportiva que son estos momentos va a ganar va a perder se va a caer no se va a caer y las secuencias creo que están muy bien muy bonitas las secuencias de patinaje la actuación yo lo vamos a comentar en el siguiente programa a mí me duele saber que Margot Robbie no sea la favorita porque creo que es la mejor actuación de un personaje femenino que vi en ese tipo de dramas la intensidad la alegría la emoción también no bueno también la mamá ella se iba a ganar ella se iba a ganar por más que me haya gustado Lady Bird todo esto no quiero adelantarme pero yo sí estuve con Margot Robbie todo el tiempo siento que es su movie así como estuvo suave de Harley Quinn también está suave acá de si es una mujer muy talentosa de Aitonia digo tienes que aceptar que interpreta a una niña de 15 años pues bueno eso ya lo difícil es uno de los pocos es de los pocos saltos de credibilidad que te pide la película y que Sebastian Stan que tiene como 35 él sí tiene 35 también es Sebastian Stan es como un 18 añero ahí o 17 años con su bigotillo ahí pero no sé me gusta porque habla como todo esto de los medios y también ¿sabes también de qué habla bien? habla del clasismo en Estados Unidos un clasismo que a veces nosotros a lo mejor no distinguimos porque hablamos como un país de primer mundo pero que existe y existe mucho y en el deporte o sea ese deporte donde la manera en la que este personaje lo relegaban porque tenía cualidades digo se menciona mucho que ella fue la primera y se menciona a nivel histórico que es la primera patinadora norte estadounidense que hace el triple x que es un giro pues da como tres vueltas en el aire das tres giros en el aire la película lo describe das tres giros en el aire y luego das como medio giro más son términos de patinaje que no sabemos pero sí y este no le daban no podía dar como ese paso adelante incluso hay una escena donde ella le reclama ¿no? de que tengo que hacer para que me reconozcan el talento desde el el background la familia que tienes si tienes lana no pero te das cuenta que es una sociedad también muy estructurada en base a a imagen ajá y que también Dain ahí radica mucho esta obsesión con el ganador y el perdedor y pues tú eres perdedora y pues quédate con los perdedores pero cosas así los maneja de manera muy interesante la película muy incisiva porque también es de humor no y sí un humor negro tipo los hermanos cohen pues ese tipo de humor y fíjate que qué bueno que lo mencionas porque también le iba a mencionar como esto de tres billboards porque si funciona en un caso y en otro no funciona ajá porque siento o sea tres billboards pretende denunciar algo que siento que no lo hace esta movie no pretende denunciar nada ni todo el tiempo está consciente de su tono que es como de falso documental porque están entrevistando a Aiton ya de grande rompen la cuarta pared que ya te está viendo a la cámara y también te dice pues ustedes le estoy hablando a ustedes de los que quieren el espectáculo y me gusta que indirectamente la película no lo aborda tanto tan claramente un tema que ha salido a relucir en los últimos años que que sobre cómo trata el mundo a los a los atletas este olímpicos de que salvo las estrellas como no son este atletas profesionales pues realmente no reciben un sueldo y no les pagan su único gusto o honor es ser representas a tu país pues si no eres de los este los estrellas que reciben patrocinios de marcas grandes realmente como Aiton ya tenía que estar de mesera porque o sea no puedes creer que un atleta que está representando su país a nivel internacional tenga que tener un trabajo de nueve a cinco porque pues no tiene lana y imagínate y no es un trabajo profesional y también pasa con los estudiantes estos de no pero te digo imagínate ellos que son del primer mundo ajá digo yo que sigo las olimpiadas no las de invierno las de invierno realmente las olimpiadas no quiero decir normales porque no son normales digo las olimpiadas que regularmente vemos este se nota mucho esa división que tú estás mencionando existe algo que se llama la villa olímpica que ahí van así como los atletas pues todos los atletas y si están estos otros atletas como tú dices los famosos los que ya traen una marca con ellos todo eso que pues viven como sus mini mansiones o rentan un hotel para ellos no sé si así pero así si hay una división como muy notada imagínate países más pequeños no pues es y quién hay los apoya y todo tipo de cosas donde está muy extraño y no tanto de que los tienen que apoyar pero es que hay toda una industria las cadenas televisivas este o sea venden comerciales todo el mundo entonces por eso de hecho en la película lo menciona ella cuando dice me iban a sacar de las olimpiadas pues hasta creen que CBS iba a perderse los ratings y me iban a sacar como que tanta injerencia tienen las mismas cadenas dentro de las olimpiadas de que no puedes sacar a Toña perdón porque ocupas este que esté aquí porque más gente va a sintonizar y se implica vender más digo la película es como un círculo vicioso que lo retrata de manera muy muy sí y hay un momento ácida que no bueno no es spoiler este tipo de películas no se puede decir que haya spoilers pero es un momento que es muy emotivo ligeramente no triste en el sentido sino como chistoso raro cuando está hablando el ex esposo de de Toña y está en la televisión de fondo el caso de O.J. Simpson de que dice como esto es tan efímero nos destruyeron nuestras vidas pero los medios ya pasaron al siguiente escándalo pues ¿no? y como sí arruinaron todo por este lado pero ellos siguen y mañana va a ser otro chist y más y esto eran los noventas cuando las noticias duraban un poquito más tiempo hoy en día la nota hoy es algo que hizo Trump mañana ya es algo que tal actriz hizo un comentario pasado mañana es otro escándalo luego en tres días es un hashtag nuevo entonces ya hasta los tiempos de vida de las noticias sí 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 que y qué bueno que mencionas eso yo creo que es una de las partes más interesantes que sí son temas aledaños pero para mí se va a ser muy suave que una película uno que puede haber sido un biopic cualquiera los aborda y por eso me encantó Ay Toño pues yo creo que este bueno la abordaremos más porque es una de las nominadas en el siguiente programa pero no sé tú si quieres comentar algo más no a mí también digo no lo que había dicho me impresionó la verdad los elementos que utiliza y este y también viniendo de un director cuyo trabajo Frankie Lespy es cierto o sea nunca ha sido de mis favoritos pero ya le puse el ojo ahí no y también que es una producción de Margot Robbie Margot Robbie que también digo ahorita que estamos en esos tiempos en que tienen que o sea de que como la película Lady Bird ¿no? la dirige una mujer todo eso el trabajo de producción también es algo que a veces no contemplamos mucho siempre hablamos del director el artista la visión del artista pero el tipo que produce la persona que produce la que levanta el proyecto esa se debe de considerar mucho y creo que lo que hace Margot Robbie como productora se tiene que valorar y este que la mujer como bien decía Penny Oliva o sea la simple iniciativa de decir yo no voy a esperar que me llegue el personaje que me se crean las oportunidades yo voy a buscar la manera ¿no? de encontrarme yo el papel y no estar esperando de que yo soy Margot Robbie que me llegue solo ¿no? o sea que ella lo haya hecho que ella haya juntado todo este equipo de trabajo Alison Janey a Sebastian Stan que incluso digo ella contrata a este director para que haga la película pero a fin de cuentas es un proyecto de Margot Robbie ¿no? entonces nada más quería señalar eso y que lo tomen mucho en consideración un trabajo la verdad pinta muy bien esta mujer como una productora y creo que yo sé que digo como Drew Barrymore en su momento que también tuvo su casa productora no pues Harley Barry se produce acá películas más serie B ¿no? como Kidnap pero está suave ¿no? no está suave pero sí 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 entonces no hay que dejar de lado el trabajo de un productor dentro del cine y creo que Margot Robbie es un caso excepcional este que se tiene que tomar mucho en consideración y el trabajo que hace nada más ahí se va con eso para y como mencionaba al principio de que hasta funciona como biopic deportivo ¿no? si nunca te has interesado en el patinaje sobre hielo hasta te lo pinta de una manera suave ¿no? como ¿ay a poco? hay tantas cosas detrás de eso ¿no? se presta digo es una imagen espectacular muy bonita usualmente nomás veo chicos con trajes ajustados y bailarinas y digo no entendía lo complejo de esto ¿no? pero ya me hizo recapacitar pues ahí está señor Brihandes nuestra reseña de Aitonja y este con esto brincamos yo creo a la un review más y nos vamos no se desesperen audiencia pues Red Sparrow una película esta no se ha estrenado pero como ustedes escuchen esto seguramente ya va a estar o va a faltar un día o dos para que salga la más reciente película de Jennifer Lawrence señor Brihandes es un spin-off del capitán Jack Sparrow ¿no? de las aventuras de su hija ¿no? no pues es la más reciente película del director Francis Lawrence y de Jennifer Lawrence y de Jennifer Lawrence que no es ni su papá ni su tío ni su abuelo ni nada que sepamos ¿no? a lo mejor no lo quieren denunciar por ahí le tiene un secreto no me puedes investigar fíjate no pues yo sí pero ahí decía que no nomás es coincidencia del apellido ya habían trabajado juntos ellos en la saga Juegos del Hambre y en esta ocasión pues deciden entregar que como un thriller de espías misterioso la película el trailer te lo vende como de acción pero realmente no es tan así te narra como Red Sparrow bueno aquí le pusieron una operación Red Sparrow es sobre una especie bueno es la historia de Jennifer Lawrence que se llama Dominica no sé qué no una bailarina disculpen mi ruso ajá una bailarina de ballet que pues por alguna razón que no quiero revelar aquí tiene que dejar de bailar entra en complicaciones económicas vive con su mamá que no recuerdo el nombre de la actriz ahí se parece ligeramente a Judy Greer pero no me acuerdo quién es claro este no no es pero tiene ese tipo de nariz así como y pues tiene la coincidencia o la casualidad que tiene un tío que trabaja como en un servicio secreto de Rusia y está relacionado directamente con el gobierno ruso ajá entonces ella de entrada tiene una personalidad ya como medio fría entonces el tío la ve como apta para para inscribirse en el plan este o en el proyecto Red Sparrow que es como una escuela que capacita hombres y mujeres de diferentes edades jóvenes de modos muy fríos muy rudos los hacen que enfrentar situaciones sexuales de violencia para o sea los entrenan para enfrentar el mundo del espionaje para mandarlos en casos si pues no sé como dar las asignaciones de espionaje para su madre patria su madre Rusia entonces esta es por un lado la historia principal y por otro lado paralelamente te están contando la historia de Joel Edgerton que es también un agente pero de la CIA de Estados Unidos entonces él tiene un contacto ahí si si me equivoco pues ligeramente convoluta la trama entonces tiene como un contacto por ahí misterioso en Rusia entonces se sabe verdad pues se sabe al final quién es y todo lo yo pero no entendí a lo mejor al final de la sección ya lo mencionamos bien entonces tiene como un contacto y él está buscando como razones para regresar o para que no lo cachen los rusos no sé pues como un trama ahí digo de espionaje entonces hasta que se encuentran las historias tanto de Edgerton que no me acuerdo el nombre de su personaje de su personaje perdón y pues Jennifer Lawrence que es la protagonista y pues se pone pelucas y y es sexy ajá entonces pues este pedazo de propaganda rusa yo siento que me dio risa nada más para decir algo la manera en la que Jennifer Lawrence vendió la película con Mark Maron ah ya lo escuchaste que dice que dijo es algo desnuda hay boobies hay asesinatos espionaje pues pues me gusta porque me gusta porque es directa y dice lo que va a ir a ver lo que quiere ir a ver la mayoría y más en estos también me gusta eso Jennifer Lawrence que a pesar de que está muy el tiempo del time's up y eso a ella le vale o parece que le vale es cierto punto y pues no en el sentido me vale el mundo no pero pues es una actitud muy decidida o sea en esta época de que toda la correctez política de que decir que veas una movie nomás porque hay chichis y desnudos como hay como objetivizas pero esto sabe que la movie si es también sobre eso sobre cómo deshumanizan a las personas claro una parte de la movie no toda pero cuando está en escuela que decían de broma que era como una versión de Black Widow que es el mismo origen no una espía rusa que no y también tiene elementos de Nikita la diferencia que en Black Widow es que desde niñas las entrenan no te acuerdas tú no viste la villana es una película esta coreana que salió el pasado año pero es también sobre una escuela de puras mujeres este que desde chiquita las entrenan para ser también Nikita para ser que es este para ser espías y operaciones y todas y todo esto siempre lo vinculan mucho a la seducción de cosas así eh perdón yo lo decía ante broma y no de que siento que es como que le pagaron a Jennifer Lawrence propaganda anti-rusa ¿no? está rara la película de que siento que o sea creo que me gustó más de lo que no me gustó repito me gustaron mucho un montón de cosas que a lo mejor ahí te entro en detalles pero se siente como que ese tipo de películas como que se sienten en los ochentas ¿no? como me recuerda Rocky 4 Chuck Norris este tipo de que son malos son fríos son duros y ve como tratan a sus jóvenes y ve por otro lado a los americanos el clásico cowboy que es buen pedo que es Joe Legeton y él si la quiere y la quiere salvar ah porque se conocen y como que hay no es ligera historia de amor pero es como de que pues si dos espías que se quieren ayudar ¿no? y trabajar juntos y él es buena onda nunca la trata mal pero por otro lado todos los rusos la golpean la torturan intentos de violación digo digo está rara como en ese yo sé que digo no sé que tan acertado no estoy de que haya por ahí este digo siempre está este mito de que las películas norteamericanas es como normal también que hagan ese tipo de cosas o sea la mirada de intenso de estos como luego hipsters o rojos de que no todo el cine americano es propaganda capitalista ¿no? propaganda pro norteamérica pero esta movie si se siente como yo si no sé si es intencional o no Francis Lawrence no es ruso ni nada de esto pero si no 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 lo platicó también está muy chistoso pues porque parecía ya después cuando te das cuenta eso hasta parece un chiste pues de como los rusos son malos 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 pero los americanos son bien buena onda ¿no? y ellos van a salvar según las oportunidades y no sé entonces como que si toleran como ese pedazo esa parte de la película creo que como thriller de espionaje o de personas y aparte yo sé que Jennifer Lawrence también la critican de pronto mucho pero yo sí creo que como actriz es muy buena y esta movie ella la carga sola bueno en gran parte y le compras todo todo el tiempo y también la manera en que ella otra vez voy a mencionar a madre parece que es el único referente que tengo pero me gusta como ella también está entrando a esta fase pues de experimental y de ser vulnerable en pantalla madre expuso un montón de emociones y como así desgarradoras acá ya literalmente se expone hasta su cuerpo ahí la escena esta donde se le ofrece sea uno de los como que dices no puedo creer que una actriz de A-list o sea como le llaman de primer nivel ganadora del Oscar todo esté haciendo este tipo de performances que uno pensaría que sería de actrices como más en ascenso que están necesitadas de fama y fortuna pero está suave también que a todas las actrices les pasa Halle Berry te clava de ella llegó a su etapa con Monsters Ball y que de que se arriesgan a cosas porque pues también no van a volver a ser jóvenes entonces tienen que aprovechar ahorita para enseñar todo pero y como eso el sexo es integral a la historia también pero está raro también esa parte no sé pero tú no has comentado nada mira lo interesante de Jennifer Lawrence como actriz es si siento que a partir de Mother y Red Sparrow si siento como que ha eliminado ciertos manianismo que ella tenía creo que creo que ha modulado digo moderado más sus arranques de intensos de actuación creo que sea en cine no pues en persona está igual de como tiene que ansiedad y no sé qué no pero sí eso sí no tienen la menor duda pero yo ya había identificado como ciertas acciones como repetitivas en su actuación y creo que a partir de Mother y Red Sparrow como que sí se ha dado cuenta y lo ha mejorado y lo menciona en el podcast creo que esa etapa fue cuando empezó a trabajar con David O'Russell que dice que en el podcast menciona que va a trabajar otra vez con él y David O'Russell explota mucho esos manierismos que ella tiene pero creo que fíjate que Joy es una de esas movies que he querido volver a ver porque siento que también fui muy injusto en su momento con la película pero creo que es donde ella explota sus performances fueron las movies que la pusieron ya como también puede hacer dramas intensos no bueno pero digo a mí en la persona de Red Sparrow no me gustó para nada tú estabas durmiendo no no ok yo escuché vos tezos ah no pero no me estaba durmiendo no sé no se me hizo una película no sé o sea no ajá o sea es como que está bien que experimenten pues es un trabajo trabajando nuevamente con ese director con el que ella se siente cómoda o sea Francis Lawrence es un director chambero realmente no es un no es un director que entregue cosas más allá de lo de cumplir con un trabajo este pues válgame la redundancia cumplidor es un director que ha entregado cosas interesantes como precisamente en Llamas que fue la segunda parte de los juegos del hambre y las últimas entregas hizo cosas como yo soy leyenda o sea realmente no no tiene trabajos tan excepcionales y creo que ahí se queda la película como en algo muy muy funcional incluso Jennifer Lawrence lo decía es como que queremos entregar este como esta esta película como para el público como para no necesariamente como vamos a entretenerlo sino como vamos a entregar esa propuesta diferente esta propuesta pero yo creo que si lo cumple o sea yo si creo que si pues a lo mejor es el tipo de película que tampoco ya se ve tan seguido lo mencionamos hace un ratito pues de que yo esperaba un Atomic Blonde parte 2 o un John Wick 3 o sea yo no sabía que esperar la película porque casi te lo vendían y me gustó que la movie no tiene secuencias tiene como 2 o 3 secuencias muy brutales de hecho es clasificación R en Estados Unidos aquí seguramente va a ser C digo no no sé no estoy al tanto de la clasificación pero porque repito esta parte de violencia tiene escenas de violencia muy brutales de sangre de sexo pues como dijo ella asesinato entonces creo que también el hecho de que por mucho tiempo de la película no pase nada cuando están estos estos toques brutales pues de pronto te sacan de onda ¿no? sí pero te digo yo realmente no creo que vaya a pasar nada con la película pues no porque las audiencias de hoy quieren explosiones quieren balazos quieren hombres que se visten de pantera cuando esta movie está suave o sea está bien yo sí le veo en el mercado de hoy no le veo potencial pero creo que es una película que si pueden disfrutar señores lleven a sus mujeres y luego digan yo no sabía que salía lo que se me hizo interesante también es conociendo un poquito más como es Jennifer Lawrence también es interesante que ella desarrolle este personaje y estos esta escuela que mencionas ¿no? que es una es una escuela donde te hacen como soltar todos tus sentimientos que dirige Charlotte Rampling y Jeremy Irons y manipular como la cuestión sexual también te das cuenta como se maneja el ser humano como que siempre lo sexual ha sido lo primordial como a lo que voy es que está en los momentos en los que estamos viviendo hoy en día está interesante esa parte si lo tengo que aceptar está interesante lo que hace Jennifer Lawrence al interpretar este personaje y la manera en la que ella lleva a cabo sus como su entrenamiento incluso para beneficio propio en el sentido de que de algún modo manipula las cosas que están sucediendo en la película pero es un personaje fuerte no es un personaje si es un personaje vulnerable como todo ser humano pero al mismo tiempo como que encuentra ese equilibrio entre el ser vulnerable perdón con la misma fortaleza que ella puede desarrollar y valerse por sí misma a fin de cuentas toda la película ella dice yo me voy a hacer cargo de nosotras yo me voy a hacer cargo de nosotras de ella y de su mamá y me gusta eso que a fin de cuentas la película también juega con eso juega con la percepción que nosotros tenemos a través de la historia cuando realmente ella siempre tiene el control de la situación y me gustó o sea me gustó eso porque es una persona que ha sufrido por lo que mencionas digo que a lo mejor es un spoiler lo que ella es que es como una bailarina y lo que la orilla tomará esta decisión para convertirse en este agente se le rompe la patita no es que en este agente de que forma parte de este gobierno o sea de que ese tipo creo que la película siempre te quiere decir que es algo que ella ya traía adentro nomás tenía que explotarlo cuando ataca como a sus ex compañeros con un palo de golf porque bueno empieza con ella bailando con un tutu rojo que después ella es un gorrión rojo también y se le rompe la patita al pájaro entonces eso es lo que detona como la pues todo está como o la yo pensé que iba a irse más por el lado repito de ella siendo violenta y eso creo que y con misiones no tanto pero aprecié el hecho de que rompiera mis expectativas y las de la avanza y todo esto digo a mí lo que me gustó fue el personaje me gustó el personaje me gustó la actuación de Jennifer Lawrence y me gusta lo que lo que ella hace con el personaje o lo que la película hace con el personaje que a fin de cuentas sin este tener como estos espamientos como muy obvios es una mujer que si está bajo control de su situación en todo momento y eso se me hizo pero una mujer fuerte sin caer en el discurso obvio ¿se me explico? pues bueno es que lo que iba a decir yo siento que si cae un poquito porque aunque se hace que si me gustó siento que si trae en la caricatura y yo te lo decía durante la función pero es muy ambiguo que padre eso pues no sé yo si creo que te digo cae en estas cuestiones de los malos y los buenos de que todo si está muy y no es porque yo también soy de los que lo que hay alrededor de ella yo me refiero único y exclusivamente al personaje de ella todo lo que hay alrededor está plagado de clichés pero lo que es lo que es el personaje de ella lo que ella hace creo que fue lo que rescataría la película a pesar de que no me gustó realmente o sea se me hizo interesante y te digo dije manipular en el buen sentido porque toda la película juega con digo con nuestra percepción y ella está todo el tiempo parece que no pero está tiene todo bajo control ¿se me explico? todo lo que está sucediendo ella también encamina ciertas cosas la situación que ella tiene la relación con el tío y todo esto que incluso con el personaje de Jolly Edgerton y eso está padre o sea fuera de eso yo la película a mí no la verdad no no me gustó pero si ya tenía rato que no me gustaba algo que hace Jennifer bueno Mother me gustó pero lo vi más como un experimento que sí raro ¿qué te pareció su interpretación como Mystique en la saga de X-Men? nada y también digo sí me estaba cansando un poco de su sobre exposición de Jennifer Lawrence en todos los sentidos ¿no? sus caídas en los eventos especiales pero ¿por qué? ¿por qué no más a ella? yo soy payasamia porque todas las actrices están sobre todas están expuestas de lo mismo modo pero no más a ella la quieren odiar todo el mundo quiere odiar a Jennifer Lawrence pero te digo cuando es una de las mejores actrices de su generación respecto a ella de que a pesar de que es una actriz ganará el Oscar lo que ha hecho digo eso eso está interesante entonces pues a ver ¿quién es mejor? Margot Robbie o Jennifer Lawrence Margot Robbie o Jennifer Lawrence porque las tenemos que comparar todas ellas son buenas creo que están en el mismo rango de edades misma generación aprox pero bueno no sé está bien usted ya nada más le gusta hacer comparaciones y hacer competencias si necesarias ok pues bueno disfruta del trabajo de las dos muy bien así es entonces pues esto ha sido todo nuestro episodio número 164 así es abarcamos todos los temas que teníamos ajá ok entonces pues sí nos despedimos pues los invitamos nada más en que ingresen a la página de Facebook en Esquina del Cine a mí me pueden seguir en arroba Esquina del Cine en Twitter y este ingresen a la revista Esquina del Cine punto com así es a mí me pueden seguir en Twitter en Instagram y en Letterbox arroba Brijandes o diagonal Brijandes y pues sí como dice Gautemo entre en Esquina del Cine punto com aquí está este programa y recuerden que si no están suscritos en iTunes o en su equivalente en Android suscríbanse al podcast porque en nuestro episodio número 165 vamos a tener un invitado muy especial que no les voy a decir quién es todavía y vamos a hacer nuestras apuestas y nuestro concurso de de los premios de la academia que se llevan a cabo este fin de semana así que el programa lo van a escuchar antes del fin de semana porque si no no va a tener sentido así que pues eso ha sido todo una vez más por el episodio de hoy y nos vemos en la próxima edición hasta luego y nos vemos en la próxima edición ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!